Voy a empezar a ver eh Ok, miren ¿Ya esta grabando? Si ya esta grabando Ah ok Voy a estar checando esto constantemente Si, si, no está mejor Ok, si, no está ni se asesino No es que la luz No es que la luz No es que no es que la luz No es que какая Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video